Si estás pensando pedir un crédito para hacer frente a un pago o comprar algo, analiza primero si necesitas endeudarte para hacer frente a ese gasto y que si lo que vas a comprar a crédito realmente lo necesitas. Al buscar verás que cuentas con numerosas opciones para conseguir financiación, pero mucho cuidado. Las condiciones no son iguales en todos los créditos y con algunos pueden aplicarte condiciones abusivas. El prestamista o intermediario debe darte gratuitamente, de forma clara y en papel u otro soporte que sea duradero, la información fundamental de las condiciones del contrato. Entre otros aspectos, este modelo tipo que deben entregarte antes de firmar el contrato debe indicar la identificación de quién concede el crédito, el importe total a pagar, la duración, los costes del crédito, el tipo deudor, las consecuencias del impago y la tasa anual equivalente. Otro aspecto del que deben informarte es de si tienes derecho de desistimiento. Si cuentas con él, tienes 14 días naturales desde la fecha de celebración para desistir del contrato, sin penalización alguna. Si recibes las condiciones del mismo después de firmar, este plazo empezará a contarse desde que se produzca dicha entrega. Recuerda, tienes derecho a recibir estos datos y a tener una copia del contrato por escrito. Si el dinero te lo concede una entidad de crédito, bancos o cajas de ahorro, por ejemplo, el Banco de España es quien controla y supervisa su actividad. En el caso de que el contrato se haga a través de intermediarios de crédito, la Ley 2 barra 2009 de 31 de marzo, les obliga a someterse a control y deben inscribirse en los registros de los órganos de consumo. Las empresas no financieras de capital privado no están ni sometidas a la supervisión del Banco de España, ni se les impone la inscripción en los órganos de consumo, por lo que actúan en el marco menos garantista para el consumidor. Aunque si tienes algún problema, podrás reclamar ante las autoridades de consumo. por lo que actúan con el crimen para el domínio de reconocimiento en los artistas de importancia, ni Gracias por ver el video.